el príncipe andrés presionó a la reina isabel para que evitara que carlos se convirtiera en rey esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos han oído bien queridos amigos este es el titular que está copando toda la información que sigue a la realeza en reino unido el príncipe andrés presionó a la reina para que evitara que carlos se convirtiera en rey el duque de york conspiró con la princesa diana para permitir que william accediera al trono antes que carlos afirma una nueva biografía sobre la actual reina camila para quienes nos llaman amarillistas no sé qué les parecerá este bonito titular que está en boca de todo reino unido parece un chisme pero está documentado en un libro escrito por la comentarista real angela levin o angela levin y se trata de una nueva biografía sobre la recién ascendida a reina consorte camila y que afirma que el príncipe andrés tramó para establecerse como regente con el príncipe william superando a charles al actual carlos tercero una fuente del palacio alegó que el duque de york fue venenoso y muy desagradable con camila ahora reina consorte también se dice que fue extremadamente desagradable cuando no pudo salirse con la suya la trama que expone este libro de angela levin se remonta a la época en que los matrimonios de carlos y diana y andrés y sarah ferguson estaban vigentes y relata que el príncipe andrés conspiró en secreto con la princesa diana y su ex esposa sarah ferguson para tratar de evitar que charles se convirtiera en rey y permitir así que el príncipe guillermo tomara el trono con el duque de york como regente esto lo afirma hoy esta nueva explosiva biografía que como podemos comprobar está esperando el momento de ser lanzada y qué mejor momento que tras la muerte de la tercera de esta manera al menos se evita un dolor de cabeza la monarca isabel segunda de la que siempre se ha dicho que andrés era su favorito y de paso se remueve la corte el nuevo rey al que sin duda le esperan nuevos episodios como jefe de su casa y jefe del estado también se alega que andrés presionó la reina e hizo campaña contra el matrimonio entre carlos y camila ahora rey y reina consorte diciéndole a su madre que no era confiable el nuevo libro de ángela levin sobre la vida de camila sería lizado en estos días en el diario de telegraph afirma que el duque de york fue muy desagradable con ella y conspiró con la princesa diana para evitar que el hijo mayor de la reina se convirtiera en rey según el supuesto plan de andrés william habría sido alineado para el trono con charles expulsado y andrés nombrado regente si la reina hubiera muerto antes de que william cumpliera los 18 citando a un informante alto nivel la señora levin escribe que el duque de york conspiró con diana para empujar al príncipe carlos a un lado con el objetivo de que andrés se convirtiera en el regente del príncipe guillermo andrés presionó mucho con la esperanza de que carlos no se convirtiera en rey cuando muriera su madre y que william usaría la corona la señora levin agregó que el príncipe presionó mucho para tratar de evitar que su hermano mayor tomara el trono y este supuesto complot de andrés habría llevado a william al trono si la reina hubiera muerto con andrew como regente se dice que un informante de alto nivel en el palacio le dijo a la señora levin que cuando diana estaba viva a través de su amistad con la esposa andrés sarah ferguson conspiró con andrés para tratar de hacer a un lado al príncipe carlos para que el príncipe andrés pudiera convertirse en regente del príncipe william que entonces era un adolescente eran tiempos oscuros y extraños donde la paranoia se hizo realidad y esto era una auténtica preocupación su comportamiento fue muy muy negativo y extremadamente desagradable para la reina isabel quien no estuvo para nada de acuerdo me dijeron que era una de las raras ocasiones en las que andrés no se salía con la suya dice levin sin embargo aparentemente estaba muy enojado porque no podía gobernar el país de alguna manera se mostró tan hostil a la aparición y aceptación de camila que es dudoso que alguna vez haya sido perdonado asegura la escritora el palacio buckingham y los representantes del duque de york han sido contactados para que hagan declaraciones sobre este asunto pero ahora mismo a la hora de editar este bonito vídeo no han respondido nada al respecto la señora levin también escribió sobre la hostilidad del duque york hacia el matrimonio de carlos con camila y afirma que andrés era venenoso y muy desagradable con ella la fuente dijo trató de persuadir a la reina para que impidiera que carlos se casara con camila siendo bastante venenoso malo inútil y muy desagradable con camila estas afirmaciones supuestamente incluían que camila no era lo suficientemente aristocrática y no era digna de confianza según los informes el duque de york y el rey carlos han tenido una relación muy tensa a lo largo de los años que ha empeorado dramáticamente desde que surgieron los vínculos del príncipe andrés con el pedófilo jeffrey estén cuando el palacio buckingham anunció el pasado enero que el príncipe sería despojado de sus títulos y patrocinios militares y defendería su caso contra virginia jufre como ciudadano privado se entendió que el ahora rey había sido fundamental para influir en esta decisión no sólo él sino también el propio príncipe guillermo actual príncipe de gales por lo que se entendió que el príncipe carlos actual rey carlos tercero y su hijo william habían sido instrumentales en el movimiento para obligarlo a andrés a dejar de ser un miembro activo de la familia real y y y y y y y Gracias por ver el video.